Chicos, un saludo para Cristian del Río, vale por ser el último suscriptor en suscribirse, valga la redundancia al canal y dejar su fuerte like en el video anterior. Si tú quieres aparecer simplemente pégale al botón de like y suscríbete. Ahora sí, comencemos. Te voy a hacer este video lo más rápido y lo más sencillo. En la región de Brasil actualmente ya está disponible el evento donde podremos obtener las skins de luna sangrienta. Pero los que no saben, las incubadoras antiguas están poniéndolas nuevamente. En este caso regresa luna sangrienta, vale. No sé cómo tengo dos piedras evolutivas y esta cuenta literalmente es nueva, así que la verdad no tengo ni idea. La cosa es, le damos en ver más detalles, esto va a aparecer en nuestra región, ya está disponible en la región de Brasil. Es una incubadora normal, vale, como la incubadora clásica, pero en este caso haciendo referencia a la luna sangrienta. Como verán, esto como todavía va a estar activo dos horas después para cuando estoy grabando este video, está bugueado. Comenzamos con los trajes más básicos que son los azules, vale. El azul, tanto para el aspecto femenino como el aspecto masculino. Le da una mascarita súper épica, acá podemos mostrarlo. Se ve chido, se ve chido. A mí sí me fascina esta skin, la verdad. Creo que voy a girarle e intentaré sacar el rojo, vale. Acá la skin femenina, la podemos apreciar por ahí, vale. Bastante simple, la verdad. La skin masculina que está súper llamativa. Es que miren este pedazo de skin, papu. Checa esto. O sea, lo... Es que no sé, es que es hermoso, Dios mío. Es bellísimo, como diría el meme. No sé a ustedes, vale, pero yo quiero sacar este traje. Me costaría 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos. Tengo en mi cuenta principal cerca de 20, más o menos, tigres para incubadora. Bueno, toca ver. Como traje principal tenemos el paquete samurai dorado. Que también es una locura entre este y este. Es que este me cuesta mucho. 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos. Yo estaba ahorrando para la incubadora de la MP40, que es la próxima incubadora que va a salir. Es que miren los acabados, vale. Miren las máscaras. Miren los bordes. La mascarita acá del costado. Es que es bellísimo. El aspecto femenino también es bastante llamativo. Pero comparando con el aspecto masculino, el aspecto masculino tiene más cositas, vale. No, eso no quiere decir que el aspecto femenino esté feo. Simplemente que a mí me gusta más el aspecto masculino, vale. Así que pues, se mueven las chichas. Entonces, esto sería lo que estaría saliendo para nuestra región. Para cuando ustedes ya están viendo este video o más adelante. También hay un nuevo evento donde podemos conseguir las armas. Por jugar una partida nos darán esta M4. Por jugar dos partidas, una. Y por jugar tres partidas, dos. Esto quiere decir que nos darán un total de cuatro cajitas. Esto va a estar disponible desde el día 19 hasta el día 24 de este fin de mes. Dice que en un total vamos a poder obtener 24 cajitas. No sé cómo va a ser. También creo que había un evento de recarga disponible en nuestra región. Recarga de luna sangrienta. Por un diamante te darán una piedra evolutiva. Y por 500 diamantes un pergamino, vale. Yo no sé, no creo recargar, vale. No creo recargar. Quiero esperarme para ver si sacan algo más cheto más adelante. Como ya les dije, tengo tickets y pues vamos a ver. A ver qué pedo. Bueno, por gente, esto sería todo. Es un video bastante rápido, bastante sencillo. Simplemente hármelo saber en la caja de comentarios qué opinas tú. Y pues nada, cuál de todos estos trajes de la incubadora luna sangrienta fueron los que más te llamaron la atención, vale. A mí sin dudas está entre el top doradito y este rojo que la verdad da bastante miedo. O sea, cualquiera que te vea sale corriendo, papu. Así que pues nada, gente. Me despido. Un fuerte saludo, familia. Nos vemos hasta la próxima, papus. Bye, bye.